Pérez Moral, terrible, daño ambiental, taras de rame de petróleo en playas de ventanilla. Sufre la gente, sufren los trabajos, sufren los animales, sufren el medio ambiente. Contigo, Álvaro, buenos días. Muy buenos días, Adriana, Carla, Metiche, efectivamente, terrible esta tragedia que ha causado Repsol, sin duda alguna. El Ministerio del Ambiente calcula que son 18 mil metros cuadrados de playas afectados por el derrame de petróleo. Me encuentro acompañado de Fernando Ramírez, quien es vocero de la Municipalidad de Ventanilla, quien nos va a ampliar el panorama. Bienvenido, señor Ramírez, a de mañana. ¿Nos puede contar, por favor, de qué manera están sustrayendo el petróleo del mar? Primeramente, para hacerles el conocimiento, que la Municipalidad de Ventanilla fue la primera en alertar. A través de nuestro alcalde, don Pedro Espadaro, nosotros dimos el toque de alerta. Y como puede apreciar usted, pues no, es desolador. De verdad que da mucha pena cómo ha sido destrozado, contaminado el ecosistema marino. Incluso no se sabe, a ciencias ciertas, cuándo todo va a volver a la normalidad, no se sabe. No, no tenemos conocimiento de cuándo se va a acabar de retirar todo este producto, todo este combustible, de nuestras playas de Ventanilla. También es importante señalar, Adriana, Carla, metiche, que a la una de la tarde va a estar llegando el presidente, el Pedro Castillo. Sí, como verá usted, me parece que en su momento no le tomaron la debida importancia, porque habían 15 personas que estaban haciendo este trabajo de retirar el petróleo del mar y en forma artesanal. Tuvo que intervenir, don Pedro Espadaro, nuestro alcalde, para que sea escuchada su voz. El día de hoy podemos ver hasta cien y más personas retirando este producto del mar. Álvaro. Adriana, este es el petróleo, caballero, que estamos retirando. Te escucho. Álvaro, más allá de decir quién es responsable de esto o no, eso lo hará la justicia. Lo que tenemos que hacer ahora es ponernos a limpiar y ponernos a revertir en lo que se pueda, porque el baño ya está hecho, y no sea más dañino para el mar y las especies y la gente que también trabaja del mar. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se va a hacer en este momento para poder revertir lo que no se hizo en su momento? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder revertir lo que no se hizo en su momento? Lo que están apreciando ustedes. Podemos ver que de repente ya es una técnica más profesional. Ya han dejado de lado el recogedor, el rastrío. Como en su momento, don Pedro Espagaro pudo hacer de conocimiento de todas las autoridades de la forma no profesional, cómo retiraban este producto del mar. Álvaro. Por ejemplo, esta es la técnica profesional, ¿no? Están retirando con eso. Carla, te escucho. Así es, justamente hablando sobre la forma de retirar. Están circulando varios videos, se están haciendo viral. Estamos viendo imágenes en ese momento de cómo se... Ahora, yo me pregunto, estas personas que están haciendo esta labor, en este caso de limpieza de nuestras especies... Así es, y son personas comunes y corrientes. Ah, no son personas que tienen una especialidad. No, hay mucha gente que está colaborando y no sabe muy bien cómo hacer esta limpieza, pero tiene la voluntad de hacerlo, porque hay que poner manos a la obra a todos. Basta ya de empezar a decir, yo fui, yo primero, yo segundo. Eso no importa ahorita. Hay que ponerse a trabajar para que esto no siga dañando. Por favor, ¿qué se necesita, qué se tiene que hacer para poder avanzar con esto lo más rápido posible? Señor Ramírez, la conductora pregunta, ¿qué se necesita, qué se tiene que hacer para poder avanzar con esto lo más antes posible? Si bien es cierto, estas personas están capacitadas para sustraer el petróleo, pero, por ejemplo, nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿de qué manera también podemos ayudar? Ya se han presentado ya en horas de la mañana una ONG que también en forma voluntaria está ya apoyando también este retiro del mar, del petróleo, pero no de esta forma más profesional. Esa faja succiona el petróleo que está en el mar, como pueden apreciar ustedes. Y eso es lo que no había, lo que no había en días anteriores. Lo importante es que ya lo están consiguiendo. Por supuesto, han escuchado a don Pedro Espadaro, de que esa no era la técnica, era una técnica artesanal. Esta es más profesional. Perfecto, señor Ramírez, muchas gracias, Adriana, Carla, Metiche, esta es la información que tenemos desde Ventanilla y esperemos que poco a poco todo vuelva a la normalidad, Metiche. Difícil, pero, Álvaro, por favor, toma nota, porque nos vamos a enlazar en otro momento, seguro, nota de los teléfonos de ayuda, por favor, para poder comunicarlos otro día. Gracias, Álvaro, que tengas buen día. Así es, y esperemos que en el transcurso de los días esto se vaya solucionando en beneficio de las personas y de los animales afectados. Mañana, Néstor Villanueva, aquí en Demor...